La calidad es más importante que la cantidad para mí, siempre, siempre ha sido así. Y con Nicolás y Oriana hacemos de todo. Yo busco qué hay que hacer aquí, aunque tengamos que manejar dos horas. Y yo hablo con ellos todos los días, ¿me entiendes? Entonces jugamos a los escondidos, me los llevo al estudio, si tengo estudio, cuando pueda, si no es una sesión tarde, pero siempre hago lo posible para compartir con ellos. Yo les digo todo tan y común, no les ando con mentiras ni nada. Yo les digo, yo soy esto, soy artista, esto es una decisión que tomé antes de que ustedes existieran y voy a seguir siéndolo hasta el día que me muera. Y el día que ustedes encuentren algo que les apasione y que amen con todo su ser, hagan eso. O sea, al final uno decide el estilo de vida que quiere tener y esta es la mía. Bajito se la sabe completamente, de principio a fin. Siempre, él pide que me llame para que yo lo escuche cantar la canción. Él dice que quiere cantar. Y Baby es su canción preferida, pero ¿sabes por qué es su canción preferida? Porque le gusta escuchar, como al final de la canción, Lennox dice, Canela. No sé, él le encanta. Y me hace darle rewind y escucharla 1500 veces, brother. Él quiere escuchar, Canela. No sé, yo, sí papi, ese es tu apellido. Si no quieres escuchar la canción completa, Canela. Y canta, Baby, Canela. Así que, pero bueno, le encanta, le gusta la baila, así que esa es buena señal. Desde Miami, Mezcal Entertainment.